En el transcurso de esta semana iniciaron los talleres dirigidos a obreros del Departamento de Ornato del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Majorís, en el cual se le trata el manejo correcto de los desechos y el cuidado personal. Para ello es necesario algunos instrumentos que según el encargado de departamento no están disponibles en su totalidad. Pero en lo que respecta a nosotros como encargado departamental, nosotros en los primeros dos presupuestos, nosotros propusimos y subimos la parte de los uniformes y de los guantes que debían de ser obligatorios y se subió la cantidad necesaria para que todos los obreros estuvieran bien uniformados. Y bien, ¿qué pasa? Que no se ha hecho de la manera tal vez como uno quisiera, pero sí se la han comprado en algunas brigadas que están en avenidas, los chalecos reflectores, los guantes. Cada cierto tiempo nosotros les compramos, a veces se les dañan, a veces la misma burocracia institucional no permite que las compras lleguen en el momento idóneo y se pierda el tiempo. Ahora, lo que yo sí espero, y yo creo que la alcaldía de San Francisco de Majorís y la liga que ha apoyado esa parte y la misma Dominicana Limpia que ha venido con un plan estratégico a nivel nacional, debe de enfocarse en esa parte. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.